Hola, soy Alexander Villahuana Monsalve, líder de Distritos Térmicos de Celsia. Nos encontramos en el Distrito Térmico de Trigeneración, Serena del Mar. Es el Distrito Térmico de Trigeneración, único en su categoría en Latinoamérica. ¿Por qué un Distrito Térmico de Trigeneración? A partir de un energético primario, que es el gas natural, producimos agua helada, agua caliente y energía eléctrica. Nuestro proceso inicia con la combustión de gas natural en una microturbina. La microturbina tiene dos productos, la energía eléctrica y los gases de combustión. Estos gases de combustión son enviados a un chile de absorción para producir agua helada. La temperatura de entrada al chile de absorción es de aproximadamente 300 grados centígrados y la temperatura de salida es de 170 grados centígrados. Ingresan a un intercambiador micro de alfa-laval, donde hace su proceso para producir agua caliente aproximadamente a 70 a 80 grados centígrados. Finalmente, estos gases calientes salen a la atmósfera a 60 grados centígrados para proteger el medio ambiente y el agua helada que producimos con la energía eléctrica es enviado a nuestros clientes por medio de redes subterráneas. Nuestros clientes son el Centro Hospitalario Serena del Mar, operado por la Fundación Santa Fe, el Centro Corporativo Serena del Mar, donde se encuentra ubicada la sede de la Universidad de los Andes, el Centro de Experiencia de Celsia, las oficinas de la ANDI y algunos locales comerciales. El agua helada que es enviada a nuestros clientes se recibe en un intercambiador de placas alfa-laval. Por medio del uso de este intercambiador, hacemos que nuestros procesos sean más eficientes. ¿Qué beneficios tiene tener un distrito térmico? Reducimos el consumo de gases de efecto invernadero refrigerantes y reducimos el consumo de gas natural. Todo esto contribuye a la reducción del calentamiento global y reducimos también las toneladas de CO2 que se envían al ambiente anualmente. Integrar todos estos equipos de alta tecnología y un equipo altamente calificado nos permite entregar una alta oferta de valor a nuestros clientes, contribuyendo así al confort y calidad de vida de nuestros usuarios. Todo esto contribuye a que nuestros clientes tengan una tarifa estable y no dependan de las fluctuaciones del mercado del valor de la energía eléctrica. Finalmente, tener un aliado como Alfa Laval nos permite tener confiabilidad en nuestras operaciones y bajo costo de mantenimiento. La tendencia mundial de eficiencia energética es tener distritos térmicos en las ciudades. Con esto garantizamos llevar el confort a nuestros usuarios finales. De nuevo, agradecer a Alfa Laval por ser un aliado estratégico en el desarrollo de nuestros proyectos. Hola, mi nombre es Himansur Sheet y soy Global Business Development Manager de Clean Tech en Alfa Laval, Sweden. Hoy, nosotros as un equipo visitamos una compañía llamada Salsia. Están en la distribución de energía y hemos visitado la planta. Déjame agradecerle a Salsia. As un equipo, nosotros as un equipo instalamos Alfa Laval Waste y Recovering Productos, Gas y Recovering Exchangers, Plate Type Heat Recovery Heat Exchangers y en la manera que están recuperando la Waste Heat de 1 MW de Gas Turbine. Eso provee que la Waste Heat disponible es abundante en el mundo. Y este tipo de proyecto recoversa la Waste Heat y provee que la energía eficiencia es el primer fuel para descarbonizar el mundo. Y en la manera que nos anticipamos este tipo de proyectos. Este proyecto showcase cómo el mundo está adoptando la energía eficiencia y estoy seguro que que nos vemos muchos proyectos en el futuro similar a este. Así que puedo decir que la energía eficiencia es el primer fuel para descarbonizar el mundo. Muchas gracias y otra vez congratulations a Salsia por el maravilloso proyecto que se instaló en Colombia. Juntos descarbonizamos el planeta. Juntos descarbonizamos el planeta. Juntos descarbonizamos el planeta. Juntos descarbonizamos el planeta.